La policía metropolitana de Bogotá Se reunieron los padres del joven asesinado con el comandante de la institución en la ciudad El general Francisco Patiño para que les explicara de primera mano que había sucedido con su hijo Mientras tanto afuera una manifestación de compañeros del joven asesinado permaneció durante la reunión El general Patiño pues estaba haciendo todo lo posible para que el caso se esclareciera Gustavo Trejos, padrastro del joven, incluso hizo una petición Si la investigación llega a salir a favor nuestro, todos los oficiales que estaban en esa escena del crimen Y todos los policías que están en la escena del crimen y en la clínica Chayo deben de ser destituidos El director de la policía, general Oscar Naranjo, también se refirió a la investigación Su solidaridad a la familia de este joven, a sus amigos Y decir que la institución hará todo lo que esté a su alcance Para que la verdad y la justicia se impongan en este caso Al mismo tiempo, las autoridades dieron a conocer una grabación de tres minutos En la que se escuchó a un pasajero cuando realizó una llamada a la línea de emergencia 123 Y denunció un atraco a una buceta Zona donde aseguró el policía que disparó contra el joven Llegó a atender el caso del atraco y sorprendió a Diego y sus amigos Según los testigos, luego de hurtar sus pertenencias Los delincuentes se bajan al lado de un conjunto residencial, Los Lagartos Cerca al sitio donde murió el menor Becerra ¡Nos screws yп arte! ¡Nos información! Gracias por ver el video.